Desde esta Secretaría, del tiempo que se viene trabajando, yo tengo una opinión, ¿no es cierto?, respecto a este tema. Me parece que bajar la edad de imputabilidad a los adolescentes, como lo vengo diciendo, no soluciona la situación que estamos viviendo. Porque si bien se baja la edad, hay que ver uno después de ese adolescente. A dónde va, si ingresa una institución de menores, cómo es el tratamiento que va a tener, cómo se va a reinsertar nuevamente. Entonces, lo que yo siento, lo que he estado trabajando es la posibilidad de trabajar antes que ocurran los hechos delictivos. Bueno, ¿y cómo sería el trabajo antes de que ocurran los hechos delictivos? Estamos hablando ya a nivel de la prevención, justamente para que no ocurra, es muchas veces trabajar con el fortalecimiento familiar, trabajar con el adolescente en un proyecto de vida, que muchas veces no lo tienen, no están escolarizados, dejan de existir, como le decía, la escuela, no consiguen por ahí un proyecto de vida. Si bien es difícil de esa etapa también tenerlo claro, entonces creo que hay que trabajar fuertemente la prevención para evitar, digamos, llegar a la delincuencia, llegar a las conductas de transgresión a la ley. Me parece que la idea de bajar la edad tiene que prestarse también a un debate un poco más amplio, donde reconozcamos los diferentes factores que influyen en esta problemática. A veces se dice que es compleja porque no se quiere quizás trabajar más a fondo esta temática. Nuestra sociedad ha postergado el tratamiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos que recordar que hay una convención internacional sobre los derechos del niño, que se sanciona en el año 89, y nuestro país recién se adhiere mucho más tarde a esa convención y mucho más tarde legisla sobre el sistema de protección de derechos de niñas y adolescentes, que esto se da en el año 2006 recién. Entonces, digo, es importante abrir un poco más el debate, no tratar esto sobre ya, de manera inmediata, pensando que es una solución, que es la única solución. Bueno, por otra parte, ahora yo voy a decir lo que pienso, ¿no? Yo pienso que si se baja la edad, después vamos a tener que volver a bajarla. Por otra parte, uno ve que no hay políticas, primero que no hay políticas públicas para la niñez, la adolescencia y la juventud. Por otra parte, uno ve que las familias ya no están conformadas como estaban conformadas antes. Las separaciones son más frecuentes, los niños son los que viven este duelo de la separación de los padres. Y por otra parte, también uno ve, en muchos casos, que la educación, que sería lo que tendría que ser lo primordial en todo esto, y la cultura del trabajo, no están instaladas en muchas familias, no digo en todas. En muchos casos son los mismos padres los que hacen delinquir a los chicos. Sí, en parte coincido. Yo creo que hay nuevas formas de familia. Y en esta nueva forma de familia, lo importante es no perder la protección hacia los chicos. Es decir, en esta nueva forma de familia que se comienzan a, que ya están configuradas en nuestra comunidad, el hecho de, bueno, los padres que se separan y forman nuevas familias, nuevas parejas, si pudiéramos no perder la protección en esos cambios hacia los niños. Es decir, no perder el concepto de cuidado de los niños. Porque si los padres se separan y el niño queda solo, evidentemente ahí hemos descuidado un aspecto muy importante, que es la protección, saber que ese niño va a seguir siendo querido, amado por los padres, a pesar de la separación. Seguramente en eso, sí, habrá que trabajar, hay que trabajar fuertemente con los padres, para no perder de vista, ¿no es cierto?, el cuidado de ese niño. Eso yo creo que es una de las cuestiones que puede estar pasando como negativo, como aspecto negativo en las nuevas maneras de familia, en las nuevas formas de familia. También tiene otros aspectos positivos, quizás que no los vemos. Y es también el hecho de que, bueno, ya no hay uniones eternas, uniones que también a veces no ayudaban al crecimiento de los hijos. Hay una mayor flexibilidad en, bueno, en el tipo de pareja hoy, eso está claro, se está viendo. Y, bueno, sería bueno poder trabajar en una especie de prevención de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? También, si uno quiere pensar en familias tradicionales donde han ocurrido situaciones en que los niños estaban expuestos a abusos, a maltrato, es decir, digo, esto pasó siempre, no es que pase únicamente ahora. Ahora la diferencia es que, por lo menos, el niño puede, tiene el derecho a ser oído y puede decir lo que le sucede de una manera más directa, ¿sí? Hay como más información, más conocimiento. Creo que yo soy, digamos, como muy defensora del trabajo que se hace en las escuelas, cómo se va a hacer que el docente al niño, cómo ya tiene un trato directo, las maestras se van capacitando, los docentes, en poder escuchar a lo que le pasa muchas veces a nuestros adolescentes. Si se genera una cultura de trabajo, ¿esto también podría evitar esta crisis institucional que lleva a los niños a delinquir? Seguramente la cultura de trabajo, creo que en algunos puntos, en algunas familias, en algunas familias se ha desvirtuado, ¿no es cierto? Es como que, bueno, esta cuestión asistencial muchas veces no ha sido positiva porque las familias, bueno, no han incorporado... Ustedes recordemos cuál es el significado del trabajo en la vida de una persona. Ya lo decía Freud en el 1900, amor y trabajo. Es la fórmula que él decía para que la persona se realizara, ¿no es cierto? El trabajo, la función que tiene es ordenarnos en nuestra vida, tener horarios, límites, responsabilidades. Entonces, cuando una familia tiene esto, ¿no es cierto?, ayuda muchas veces también a que los propios hijos sientan esta cultura del trabajo. La incorporen, recuerden a sus padres trabajar, asistir, tener un horario, ¿sí? Es decir, el trabajo nos ordena. Por supuesto que sí. Nos organiza. Otra cosa que... Permite proyectarnos también. Claro, dignifica el trabajo, como siempre digo. Por otra parte, bueno, quizás no hay una educación. Algo que es muy difícil. O sea, yo estoy tirando temas que realmente son eternos en una sociedad. Hace muchísimo que se está hablando de esto. Y es muy difícil realmente la educación dentro de una familia que quizás no la tiene para poder educar a sus hijos en lo que es trabajar, en lo que es ganarse el sustento, en lo que es no robar, en lo que es decirles de dónde sacaste esto, andá y devolvélo, y no apañar situaciones. Sí, a veces cuando uno plantea este tema de, por ejemplo, no ser, no que, dar la opinión acerca de que no es la solución bajarle edad. Muchas veces dicen ustedes, los psicólogos, los trabajadores sociales, apañan, ¿no? Apañan a los adolescentes. Yo creo que no se trata de apañar, se trata de que reflexionemos un poquito más a fondo de todos los factores que influyen para que un chico llegue al délito. De todos modos, es cierto, es real, que hay una franja muy grande de la población que no accedió a la educación porque no está dentro de su proyecto de vida. Hoy recordemos que la satisfacción de las necesidades son mucho más rápidas. Hay una generación que esperaba para poder conseguir el trabajo, para poder conseguir los bienes materiales, y que se daba a veces por el camino de la educación. Hoy, ese proyecto de vida no está. La educación en algunos sectores no aparece como una herramienta para. Y ese es un trabajo, que es un desafío que tiene que hacer la escuela, de abrir sus puertas, y a veces muchas veces hasta de salir a la comunidad o articular con quienes estamos en el trabajo comunitario para incorporar nuevamente los adolescentes a la escuela. Incluso voy a hacer mención a un trabajo que viene haciendo la secretaría en la ciudad de Córdoba, la secretaría de la provincia, que se llama Escuelas Puente. Es decir, no podemos a veces unir a un adolescente que estuvo sin asistir dos años, querer incorporarlo de manera abruptamente a la escuela. Estas Escuelas Puente vienen a ser como, se le asignan tutores para que vayan tomando contacto nuevamente con el material didáctico, con un horario, es decir, puedan organizarse nuevamente en horarios, asignarle un tiempo al estudio nuevamente para luego regresar a la escuela. Es decir, hay otras experiencias que debemos, que esté en todo el desafío, fortalecer para que los chicos regresen nuevamente a la escuela. Bueno, por otra parte, hablábamos de las políticas, ¿no? ¿No? Políticas públicas para la niñez, adolescencia y familia. ¿Serían un poco estas que mencionamos? Estas, por ejemplo, uno. El otro es el fortalecimiento familiar. Una de las actividades que queremos hacer este año es trabajar en talleres para padres, con una temática que nos convoque. Por ejemplo, estamos ahora trabajando, concretamente la delegación está trabajando con algunos centros vecinales que ya están trabajando con problemas de, digamos, con problemas de infancia, de adolescencia y también hemos estado haciendo aportes económicos para fortalecer el proyecto que ellos tienen. Recordemos que también acá en Belvila hay un centro proteger. En este lugar los chicos son beneficiarios de las becas Trabajo por mi Futuro, donde ahí está claramente explicitado la cuestión de que deben asistir a cumplir una tarea. Y esto es de lunes a viernes, con horarios ya fijos, es decir, y con tareas asignadas. Entonces, de repente hay que revisar permanentemente, porque también ellos tienen una realidad. ¿No? A veces van mamás con niñitos, con hijos. Entonces, bueno, nos plantean, ¿de dónde llevo el control? A mi hijo no puedo asistir. Entonces, bueno, no es apañar, sino también flexibilizar y tener en cuenta las situaciones a la población que estamos asistiendo. Y para eso a veces hay que ir sin prejuicios, entender que a veces, como decía nuevamente, la satisfacción de las necesidades de manera más rápida en esta generación que viene, con otras formas de vida, con estilos y modos de vida distintos a los cuales debemos ser amplios en nuestra mirada. Uno ve que se realizan muchas cosas, ¿no? Pero realmente, a pesar de todo esto, cuando se trata el tema de bajar la edad de los niños para que puedan ser imputables, es que a pesar de todas las cosas que se están haciendo, estamos involucionando. Quizás, este, porque... Porque el delito es cada vez mayor. El delito es cada vez mayor en las grandes urbes también. O sea, creo que en la zona, yo tenemos una problemática que hay que atender. Eso coincidimos. Pero también es otro tipo de delito en las grandes urbes, como es en este caso Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde han pasado situaciones, o dicen, están pasando situaciones mucho más difíciles, mucho más agudas y mucho más graves. El tipo de delito es el homicidio, lamentablemente. También tiene que ver con las... Que se han perdido las redes sociales de contención en los lugares más grandes. Incluso en el mismo Córdoba capital, muchas veces vemos que difiere al tipo de delito que hay en el interior. Es decir, es distinto a cómo se presenta aquí y cómo se presenta en Córdoba. Por eso, bueno, un poco la función de estas delegaciones es trabajar regionalmente, ¿no es cierto?, manteniendo un poco la esencia de las redes sociales del interior que distan a las grandes urbes.